interesante tema, pero rápidamente hace unos minutos estamos con este tema de la caravana migrante porque aquí en HCH nos importa lo que suceda con nuestros compatriotas y le hemos estado dando seguimiento, acompañándoles y mostrándoles a ustedes lo que ellos están viviendo y estamos al pendiente de lo que esté sucediendo, aquí se lo estaremos transmitiendo, así que tiene que estar muy pendiente de HCH también usted. Y queremos mostrarle este video porque ellos siguen con su ruta a buscar ese sueño, ese objetivo que muchos han decidido ya pues lamentablemente dejar el país y digo lamentable porque es un riesgo en realidad, es un riesgo hacerlo. Desde Petén rumbo a Frontera El Naranjo tenemos un video de la caravana migrante que lleva otra ruta por el norte de Guatemala hacia Campeche y les vamos a mostrar a continuación cómo ellos oran y están pidiéndole a Dios que los proteja y que les permite cumplir su meta. Veámoslo a continuación. Abre puertas, rompe cadenas de toda trapa que tengamos en el camino Señor, tú eres el único que puede llevarnos con bien y con salud Señor, cuida cada uno de nosotros señores, especialmente los niños, las mujeres, los hombres Señor, que sean guiados por un buen camino Padre, tú eres el único, el rey de reyes, señor de señores Padre, te alabamos y te engrandecemos grandemente Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, esperamos que las bendiciones lleguen a nuestros compatriotas en este difícil camino. Y hacerlo nosotros Jorge, desde nuestros hogares, orar para que Dios los cubra y los proteja a todas estas familias. Sí, particularmente también que se les trate, se les trate con nobleza en Guatemala y que retornen porque realmente ese paso está muy difícil y las leyes reglamentarias, las leyes definitivamente de migración están muy, muy rígidas.